Ustedes a partir de este lunes, como ya se lo decíamos, hay un nuevo horario de trabajo para los empleados de gobierno. Una medida que busca, según las autoridades, disminuir el tráfico en las zonas de la capital. El periodista Néstor Hernández encuentra en la sala de redacción y nos amplía la información. Néstor, te damos nuevamente la cordial bienvenida. Cuéntame. Compañero, buenas tardes. Como ya lo mencionaban ustedes, una nueva estrategia, una nueva disposición o medida que han tomado las autoridades. Entonces, imagínense, son más de un millón de vehículos que componen el parque vehicular a nivel nacional y que están generando muchos, sobre todo, tráfico en las horas pico, en la mañana, en la tarde. Y esto, además, un ejemplo, un accidente de tránsito, se genera una interminable fila de vehículos. Estos problemas que están generando, pues, han tomado esta medida las autoridades. A partir de hoy es que se ha iniciado que a las 8.30 de la mañana estarán ingresando, en este caso, y a las 7.30 de la mañana era la hora anterior. Veamos todos los detalles a continuación en la siguiente nota, compañeros. 82.000 empleados de gobierno arrancaron su jornada con un nuevo horario de trabajo. La medida fue tomada para disminuir la carga vehicular en las principales arterias. Don Luis Quintanilla no está de acuerdo con el cambio. Es empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde las 4 de la mañana sale de su casa en Nilo Vasco. Hoy eran las 7.30 de la mañana y espera con impaciencia la llegada del transporte institucional que lo trasladará desde el centro de gobierno hasta su oficina en Ciudad Merliot. Esperamos resultados, esperamos resultados, pero yo les digo que para mí, pues, no, no, no abona nada. Yo tengo que estar a las 8.30 en mi lugar de trabajo y ahorita tengo un cuarto para las 8 y estamos poniendo el otro vehículo que viene a Ciudad Merliot. Y acuérdense que el tráfico no ha disminuido en nada. Llegó la hora de trasladarse. El temor de Don Luis y sus compañeros es tardar más tiempo de lo acostumbrado en movilizarse por la capital. Muchos, pese a los cambios, tomaron la decisión de llegar a su hora acostumbrada a las 7.30 de la mañana. Y muchos compañeros tienen hijos. Entonces, donde yo trabajo, montón van a seguir llegando a la misma hora y tenemos problemas de parqueo en toda la zona. Si llegamos a la hora que nos han dicho, vamos a perder el parqueo. Yo creo que el problema es que las personas que van, por ejemplo, a dejar a sus nenes a la escuela no pueden cambiar sus horarios. Y muchos de los compañeros que son empleados públicos definitivamente van a tener que seguir haciendo esa ruta. Cerca de 50.000 vehículos de empleados del órgano ejecutivo son parte de este cambio de horario que pretende mejorar un 15% del tráfico del área metropolitana de San Salvador. En esta primera jornada, tras la modificación, los automovilistas que circulan en los alrededores del centro de gobierno dicen no percibieron cambio alguno. Yo no veo mejoría, lo mismo se ve. Topadito de carrito. Sí, relativamente sí. Yo creo que sí se mantienen los problemas. Yo creo que aquí lo que se necesita es una organización totalmente diferente, una reestructuración del tráfico. Según cifras del BMT, el departamento de San Salvador tiene un parque vehicular de más de 410.000 vehículos, seguido por la Libertad con 139.000 unidades. A nivel nacional ya supera el millón de automovilistas. El nuevo horario de salida para el Ejecutivo es a las 4.30 de la tarde y su hora de almuerzo a las 12 del mediodía. Y bueno, como ya venían ustedes, parte de la población asegura que no va a servir de nada, que no ha servido, que no se ha visto modificación a la hora del tráfico vehicular, sobre todo porque ahora a las 8.30 de la mañana están ingresando, en este caso, los empleados únicamente del gobierno. Ahora bien, otros dicen, habrá que esperar si hay resultados o no, porque apenas es el primer día, así que nosotros vamos a estar pendientes para ver cómo se desarrolla, cómo avanza la situación, porque la idea de las autoridades es que poco a poco se vayan normalizando un poco porque aseguran. Lo que se puede hacer acá es que la población, al menos la hora de entrada, se puede ir alargando y así los vehículos pueden avanzar de una manera más ágil, aunque se haga un poco más extenso la hora en la que los vehículos van a tener una gran afluencia, sobre todo en los sectores como lo veíamos en la Alameda Juan Pablo II, donde se genera problemas cerca del centro de gobierno, compañeros. Néstor, tú que desde muy temprano estuviste dando cobertura a este tema y lo presentabas en las emisiones anteriores como Hechos AM, ¿cómo vistes tú las calles? ¿Realmente estaba muy complicado el tráfico? Nosotros, bueno, de hecho en Radio Sonora igual estábamos y veíamos a la gente que se quejaba mucho por las largas filas de vehículos que se hacían en varios puntos. Pues a decir verdad, en este primer día la situación parecía similar. Sí veíamos a gente desde la Policía Nacional Civil, desde la Subdirección de Tránsito, veíamos también a los gestores de tráfico, el Viceministerio de Transporte, pero el tráfico parecía normal. Por ejemplo, en la Alameda Juan Pablo II sabemos que están los carriles que anteriormente eran exclusivos del Citrams. Se mantiene la carga bastante pesada, el resto de carriles también, una situación que se mantiene complicada para los automovilistas. Incluso, veían ustedes en la nota, muchas personas dicen yo entro a las 8.30 por los nuevos horarios, pero para evitarme la gran cantidad de tráfico que hay cerca de las 8 de la mañana, mejor vengo a la misma hora que son las 7.30 de la mañana. Así que es parte de lo que piensa la población, por lo visto no todos están de acuerdo y van a permanecer, aunque sea llegar una hora antes, lo que significaría para ellos llegar a las 7.30 de la mañana. Perfecto, Néstor. Gracias por este informe que nos has brindado sobre el impacto que ha tenido desde hoy este cambio en el horario.